Hoy en día lo están con su madre. Tensión en Córdoba, los padres entraron al hospital para reclamar por sus bebés muertos. Lo escuchamos. Saber que tuviste nueve meses a tu hijo en tu panza y que vengan y te digan, si murió, como si ella no tuviera el corazón. Yo me pongo en el lugar de mi hermana, porque yo sé lo que ella vive y lo que ella sufre, y no solamente lo sufre ella, lo sufrimos todos nosotros. Gracias. Sí, acaban de ingresar, Lore, como bien decías vos, varios familiares, mamás, papás, al hospital directamente ingresando para pedir justicia. Ustedes la escuchaban recién a la mamá, ahora ha ingresado el personal policial también, para que aquí no pase a mayores, obviamente, le están pidiendo que se retiren. Miren, nosotros vamos a hacer el recorrido para que ustedes vean hasta dónde pudieron llegar los papás. Miren, vamos a tratar de caminar estos, para poderlos seguir. Miren, la cantidad de policías que acaban de ingresar a este lugar, obviamente, para evitar algún tipo de situación. Están muy nerviosas, obviamente, cada una de estas familias están pidiendo justicia. A ver, chicas, ¿qué les han dicho? No nos quieren, nos están mareando que vayamos por allá, que vayamos por acá, no nos dejan ingresar a dirección. No, pero no se vayan. Pero ustedes ahora, una vez... Si salgan el director, por lo menos, que el que esté a cargo, la autoridad que tiene a cargo del hospital, por lo menos que nos digan, estoy con vos. Que les digan a la mamá, le toquen la espalda y digan, estoy con vos. Y que no sean cómplices de los asesinos anteriores. ¿Qué pasó recién que ingresaron todos? ¿Qué pasó? ¿Salió a insultar? ¿Salió a insultar? ¿Salió a insultar? Una doctora, enfermera, una trucha que le han pagado a decir que... La única persona que se acercó a darle una mano, a decir que vino a hacer política. Y no vino a hacer política. Vino a darle el apoyo que hace falta que me den. Y sé cómo están recibiendo eso, ¿no? Ese diálogo que tuvieron con esta persona. En vez de salir a apoyar, salió a insultar. Mal, mal, mal. Salió a insultar. En vez de salir a apoyar, a darle un abrazo a la mamá, ¿no? Salió a insultarnos. ¿Qué te dijeron? No, los policías no saben explicar dónde está la dirección. Y ahora estoy escuchando porque soy la última y estoy filmando todo. Dicen que sí saben dónde está la dirección, que están en el ingreso. Entonces nos están haciendo caminar para darles tiempo. O no sé si para escapar. Muchas gracias. Bueno, Lore, mira, esta es la situación. Les voy a hacer un paneo para que ustedes puedan ver lo que está pasando en estos momentos. Y la cantidad de gente que ingresó ya a este hospital. Estamos adentro, por lo menos hemos hecho varios metros de ingreso a este lugar. La policía también ingresó porque tenía miedo de que las mamás y papás llegaran hasta aquí y se ocasionaran algún tipo de problema. Hasta el momento lo único que están pidiendo es justicia. Ustedes lo están viendo. Están tratando de encontrar la dirección. Están piso por piso tratando de conseguir que alguien hable. Bien. Muy crece lo que está pasando aquí, Lore. Sí, tremendo. Lo estamos viendo, Jimbe. Vas a tener prioridad. Hacemos una pequeña pausa y enseguida nos volvemos a comunicar. Gracias. Hasta luego. Justicia, 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 justicia. ¿Cómo están pidiendo la pista? ¿Qué está pasando? La caída va a seguir pidiendo justicia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me parece perfecto. Le voy a pedir... Acaban de ingresar, Lorena, los papás y mamás a este lugar. Estamos en la dirección. Acaban de ingresar a este lugar para que alguien los atienda, que le brinde algún tipo de respuesta. Y esto es lo que está diciendo el señor director en estos momentos. Acá lo que está ocurriendo es gente que está sufriendo una tragedia enorme, mucha gente que está sufriendo enormes tragedias individuales y que no reciben de parte del sistema estatal de salud ni siquiera la más mínima contención porque falta información. Por supuesto. Yo le pido a usted, como director de los... Ahora está en plena investigación, hay que entender eso. Yo le pido a usted... Esos son tiempos que no los ponemos nosotros, los pone la justicia... Curiosamente, el sistema de tribunales también está caído y es una coincidencia. Bueno, no lo sé. Yo lo que le digo, nosotros no podemos interferir. Todo lo contrario. Tenemos que facilitar de alguna manera... No, usted no es juez. Por eso yo le pido a usted. Usted es el director de los pitores. ¿Usted es la persona encargada? No. Usted es la persona encargada, entre otras cosas, de darle la contención emocional a esta gente que mínimamente implica... Sí, por supuesto. ...una información transparente. Una información transparente. Cariño con el director, Esteban Rufín. Bueno, pero eso... Director del hospital. ...a la prensa, la información transparente a la gente. ¿Me dejan hablar un segundo? No, por eso. Que la había tocado. No, por eso. Escúchenme una cosa. Yo acabo de... Momento muy tenso. Están las madres de chicos que han perdido a sus bebés o se salvaron por poco. Yo le digo que desde el punto de vista institucional es la acción individual de una persona. Sí, de una persona. Bueno, por eso. Ya ahí vamos a ver qué medidas tomamos respecto a esa persona. Ampliamos enseguida esta primera prensa en el lugar. Necesitamos información. Cuéntame, no me grite. Gracias.